A mí me gusta mucho lo que hace a los foques. A los foques, para mí, tenemos una relación bastante bonita, nos escribimos mucho por WhatsApp. ¿Has aprendido de él? Sí, de todos aprendo, de todos aprendo, de verdad, de Molusco. Dímelo Quín también estará presente en los premios HIT y definitivamente que la nueva cepa viene con todo lo mejor, uno de los mejores podcasts de República Dominicana, pero específicamente de Colombia, donde nació. Y, por supuesto, tiene un público seguidor que lo admira muchísimo por todo su empeño, por toda su dedicación y seguramente lo vamos a ver en las nominaciones de la nueva plataforma de YouTube, ¿cierto? Sí, estamos literalmente presentando todas las categorías que van a estar en los premios HIT. Agradecido, ¿verdad?, con ellos por la oportunidad. Ya es mi quinta vez. ¡Guau! ¡Gana! ¿Cómo te sientes cada vez que participas en los premios? No, súper bien, súper cómodo. De verdad que muchos artistas urbanos, que es donde nosotros nos desenvolvemos y esperamos que ganen los mejores, ¿verdad?, esta vez. Pero tú también estarás seguramente en este año en una de las categorías, tan, 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 tan. Bueno, no sé, ojalá, ojalá podamos tener la oportunidad de estar nominados. Hay una categoría esta vez de los mejores creadores de contenido para el género urbano. ¿Quiénes crees tú que pueden estar calificando? No sé, yo creo que a los foques de República Dominicana, un molusco de Puerto Rico. Ojalá podamos estar nosotros. ¡Dímelo a ti! Y bueno, este, esperemos que los premios hit nos tengan en cuenta y de verdad que agradecido por esta nueva categoría. ¿Los tengan más en cuenta? Sí, exacto. Estamos haciendo un trabajo súper duro. Las relaciones que tenemos con todos estos exponentes, porque son personas muy importantes en el género urbano, como los foques, como molusco, como ochente. Están en Panamá, el chombo. Son muchas personas que aportan, ¿verdad? El crecimiento de los artistas y, bueno, seguimos trabajando. ¿A quién admiras de todas estas personas que acá se nombran? ¿O a otros en tu carrera? No, a mí me gusta mucho lo que hace a los foques. A los foques, para mí, tenemos una relación bastante bonita, nos escribimos mucho por WhatsApp. ¿Qué has aprendido de él? Sí, de todos aprendo. De todos aprendo, de verdad, de Molusco, de a los foques. Creo que llevan muchísimo tiempo en esto, ¿verdad? De pronto ahora están en otras plataformas, pero recuerda que ellos tienen muchísimos años. No sé, a los foques tienen 15 años, Molusco tiene 20 y pico de años haciendo radio. ¿Qué tiempo llevas tú hasta ahora? No, yo hice radio al principio como en 2007, por ahí. Pero ahora en esto de las plataformas digitales estamos desde el 2017. Son, ¿qué? Cinco años que estamos haciendo este contenido. Y en Colombia nos ha funcionado súper bien. Tenemos entrevistas con J Balvin, tenemos entrevistas con Faith, tenemos entrevistas con Maluma. ¿Con quién has conectado de todos esos artistas que has entrevistado? Bueno, yo creo que con José, con Balvin, tenemos una relación bastante bonita también. Nos escribimos bastante. Creo que después de esa entrevista me ha dado muchos consejos. Igualmente, él cada vez que va a hacer algo, pues siempre como que te comenta qué tal te parece esto. Entonces, súper bacano eso. Qué bueno. Unas palabras para ese público que te sigue y los que no te conocen, pues, ¿qué van a ver en tu contenido? No, Dímelo King. Es una plataforma urbana, colombiana. Está pendiendo mucho, obviamente, del género urbano, lo que está pasando, apoyando nuevos talentos. No solo de Colombia, sino de muchos países. Los talentos que crean que tienen canciones, que tengan esa potencia para que el mundo los conozca. No duden en escribirnos. Dímelo King tiene las puertas abiertas para ustedes. Así aparecemos en todas las redes sociales, como Dímelo King, las mejores entrevistas desde Colombia están en nuestro canal. Dímelo Rey. Somos los reyes. Bueno, definitivamente esto ha sido una noche radiante. Ustedes no se pierdan este festival de premios hit porque definitivamente va a dar muchísimo de qué hablar. Nos vemos en Capcana el 8 de junio. Ya se sabe. ¡Gracias!